¿Por qué cuesta tanto convocar en nombre de lo común en un asunto de capital importancia como el paro? ¿Por qué es tan difícil que los partidos dejen de jugar con el drama que sufren millones de españoles y millones de andaluces? Cuando el paro baja con cifras de cierta entidad, como es el caso del pasado mes de marzo, ¿por qué unos y otros se arrogan exclusivamente los éxitos? Y cuando llega un mal mes, ¿por qué arrojan a la cara del adversario los fracasos? Es el ritual insoportable al que nos tienen acostumbrados cada primero de calendario gobierno y junta. Algunos con menos disimulo que otros, pero a fin de cuentas con poca concesión al esfuerzo que haga el de enfrente. Así ha ocurrido esta mañana cuando el gobierno central y el Partido Popular andaluz no han reconocido lo que era una obviedad que Andalucía lideró la bajada del paro en España el pasado mes de marzo. Claro que los populares podrán reprochar a la Junta que digan que Andalucía está tirando del carro de la recuperación económica cuando más de un millón de andaluces sufren el drama diario de no tener empleo. Ese titular de portada en un día en el que nos sumergimos en el universo del genial Paco de Lucía con el autor del último libro sobre el mago gaditano de la guitarra. Con Juan José Tellez, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía vamos esta noche y siempre, a por todas. Buenas noches andaluces. Andalucía lideró la bajada del paro en España el pasado mes de marzo. Con 10.737 parados menos y 44.158 afiliados más a la seguridad social, la comunidad andaluza fue la región donde más bajó el desempleo en el conjunto del país. 50.000 parados menos que hace un año. Con todo, hay 1.029.000 andaluces que sufren el drama del desempleo. Los sindicatos alertan además del empleo precario que se está creando. Un empleo totalmente precario en el que, aparte de la mala calidad, los malos salarios son malas las condiciones de trabajo que tienen los trabajadores y, por tanto, nuestra lectura es una lectura pésima. Un empleo descuartizado, con menos derechos, con menos cotizaciones sociales y con mucho menos salario y una jornada totalmente abusiva. La Junta destaca que Andalucía lideró la bajada del paro y, sobre todo, la creación de empleo. Para el PP es gracias únicamente a Rajoy. Uno de cada cuatro empleos creados en España se produce en Andalucía. Este es un año en donde la reactivación económica debe ser una realidad. Las reformas que ha cometido el Gobierno de la Nación y el Gobierno del presidente Rajoy están funcionando. Y ahí están los excelentes datos de hoy. El mejor marzo de la historia en afiliación a la Seguridad Social y la mayor bajada en 13 años. Ya han sido rescatados los cadáveres de los dos montañeros españoles, Guillermo Virués y José Antonio Martínez, de Cádiz y de Granada, respectivamente, que fallecieron en un barranco en Marruecos. Los cuerpos han sido trasladados al hospital de Guarazate, desde donde van a ser repatriados a España. Mientras tanto, arrecian las críticas por la tardanza del rescate. El más duro ha sido un compañero de los fallecidos, José Morilla, quien directamente ha acusado a los gobiernos español y marroquí de matar a su compañero José Antonio. Los expertos, también molestos. Lo que sí me han dicho es que tenían medios suficientes para verlo, pero no se lo autorizaron. Es como dicen las informaciones, que sigue colgado. Yo me costaría creer, me costaría creer, por la experiencia, que la muerte haya sido por la caída y no ha sido por la tardanza y por no haberlo asistido de forma rápida. Y la madre del único superviviente, Juan Bolívar, ha lamentado la incompetencia del rescate al que no han prestado a su juicio los medios suficientes. A esta crítica respondía esta mañana el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien valoraba, esta mañana, en Radio Nacional de España, el esfuerzo de las autoridades marroquíes. Quiero decir que las autoridades marroquíes han hecho un gran esfuerzo, han puesto de su parte todo su saber y todo su entender. Y en cuanto nos pidieron ayuda, pues inmediatamente fueron los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Desgraciadamente no se ha podido conseguir lo que todos aspirábamos, que es que estas personas siguieran con viva, tanto José Antonio Martínez Jiménez como Gustavo Virués. La presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, también ha pedido que se aclare la circunstancia del rescate, pero cuando sean repatriados los cuerpos y el superviviente. Por lo demás, Rajoy, que ha cuestionado la situación de estabilidad resultante de las urnas en Andalucía, de las elecciones autonómicas, y ha dicho que responsabilidad de la presidenta en funciones es dialogar con todos los partidos. Susana Díaz, que espera que los partidos no pongan sus intereses por encima de los intereses andaluces, le ha acusado al presidente del gobierno de ser un irresponsable y de no enterarse de nada. De igual manera, el vicepresidente de la Junta. Mire, yo lo que acabo de oír ahora mismo es al presidente del gobierno de España hacer unas afirmaciones que en boca de un presidente no se pueden realizar. El presidente del gobierno de España no puede decir ni crear inestabilidad en Andalucía, porque no es una formación política. En este caso, el que habla es el presidente del gobierno de España, que tiene que contribuir a la estabilidad de un territorio como es el Andaluz, con cerca de nueve millones de habitantes. Por mañana de hoy, pero desde luego no es de recibo que el presidente del gobierno cree y genere o intente generar inestabilidad. Susana Díaz deberá conformar gobierno siempre que salga adelante su investidura, para la que el PSOE va un pasito más allá y se muestra abierto a un diálogo sin límites. Los socialistas no vamos a perder el tiempo porque los ciudadanos no lo entenderían y porque no se merecen que el gobierno pierda ni un solo minuto. Y a partir de ahí Andalucía no puede perder ni un minuto a través del diálogo y de propuestas, que es lo que necesitan a los ciudadanos. A partir de ahí, como digo, vamos a mantener todas las conversaciones que entendamos que sean necesarias hasta conseguir los acuerdos que nos permitan seguir con una agenda atasada. El líder nacional de Podemos, Pablo Iglesias, ha querido hoy despejar cualquier duda sobre su apoyo a Teresa Rodríguez, a la que ha definido como la jefa de las negociaciones con el PSOE Andaluz. Tanto es así que asegura que las tres propuestas, exigencias, planteadas por la candidata electa de Podemos son innegociables. Si se nos dice que sí a esas tres propuestas que ha hecho Teresa Rodríguez, Teresa Rodríguez enviará a su equipo de negociadores sobre la base de que se diga que sí. Si la respuesta a él no, él no lo estará planteando la señora Susana Díaz. Insisto, habrá que preguntarle cuál es su respuesta a unas propuestas que llevan encima de su mesa ya demasiado tiempo. Y quienes elevan sus exigencias solo para sentarse a negociar son los de Ciudadanos, que establecen un decálogo contra la corrupción, liderados por la exigencia inicial de la destitución de los expresidentes Chávez y Griñán. Nosotros no tenemos, yo por lo menos, ni Ciudadanos tenemos nada en contra personal del señor Chávez y del señor Griñán. Es decir, que no es una obsesión nuestra el hecho de que estos señores estén imputados. A nosotros lo que nos preocupa es que son dos expresidentes de la Junta de Andalucía y que por un caso de corrupción política muy importante, pues están imputados y en este caso, como están aforados, pues todavía incluso queda el suplicatorio para que pueda llevarse a cabo todo el proceso. Nosotros lo que planteamos en el pacto anticorrupción es que ningún imputado nos represente. Y mientras, en el PP, con una guerra interna pública con cruce de acusaciones entre el equipo de la secretaria general María Dolores de Cospedal y Javier Arenas a cuenta de los malos resultados del Partido Popular en las elecciones andaluzas. Pues bien, el presidente del PP, Mariano Rajoy, que reúne mañana su Junta Directiva Nacional, ha pedido a todos unidad. Ante este temporal interno, ni se inmuta el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, quien ha defendido en Cádiz ante alcaldes populares que están en un gran momento para cosechar grandes resultados en las elecciones municipales. Es clave para Andalucía una victoria del municipalismo y el municipalismo en Andalucía, y lo digo con la máxima humildad, lo representa el Partido Popular. Una victoria que no va a ser del PP, sino una victoria de los pueblos y ciudades frente a un gobierno andaluzas que ha querido silenciarnos. Quiero que ganemos las municipales para que nadie frene el proyecto de transformación y mejora de vida de los andaluces en su municipio. Son los asuntos fundamentales que debatiremos esta noche en la tertulia, en compañía de Antonio Abendaño, de Francisco Morón, de Amalia Bulnes y de Ángela Caña. Los cuatro se van a incorporar en tan solo unos minutos a una entrevista en la que vamos a sumergirnos, como decíamos al inicio de este espacio, en el universo de Paco de Lucía. ¡Gracias! ¡Gracias! Juan José Tello, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de A por Todas. Gracias. Habitualmente te vemos en tus columnas magníficas de opinión, habitualmente los miércoles o los jueves, según qué día. Pero hoy nos acompañas porque eres el autor de esta obra, la tercera, que haces sobre Paco de Lucía. Paco de Lucía, el hijo de la portuguesa. ¿Con qué intención, con qué mensaje, con qué motivo? ¿Con el de homenejear a Paco? Bueno, se trataba también de una deuda pendiente conmigo mismo. Había iniciado hace 20 años un ciclo de, sin saberlo entonces, de aproximaciones a la figura de Paco con mi primer libro, Paco de Lucía, retrato de familia con guitarra, que era un homenaje casi literario a su mundo, a su familia, a sus orígenes. Diez años más tarde, con Paco de Lucía en vivo, pues quise de alguna manera describir la música de su tiempo a través de Paco, lo que había ocurrido no solo en el flamenco, sino en el jazz, en el rock, en todos los universos por los que transitó Paco de Lucía a través de su peripecia vital. Y yo tenía pensado en algún momento cerrar esta peripecia, esta aventura periodística en torno a la vida y la obra de Paco, pues cuando él le entregara la cuchara, se decidiera retirarse definitivamente, volver a ser Francisco Sánchez Gómez, aparcar a Paco de Lucía y retirarse a alguno de sus paraísos perdidos y entonces poder cerrar ese ciclo. Lamentablemente, su muerte prematura ha precipitado esa decisión, creía que tenía que cerrarlo porque quería hacerlo, necesitaba hacerlo y bueno, me puse mano a las obras y lo que el libro Paco de Lucía, el hijo de la portuguesa, siguiendo la estela de los anteriores, es parte de un planteamiento narrativo y lo que intento es contar la vida, sobre todo los hitos de su vida y los hitos de sus composiciones y de sus conciertos, de sus diálogos con los músicos a los que frecuentó, pero también cómo lo han visto algunos de los principales creadores contemporáneos y cómo lo han visto sus círculos más próximos, su familia, sus amigos. Es una obra coral hasta cierto punto en donde el mayor problema ha sido tener que tirar a la papelera testimonios que pensaba que podían ser vitales, pero en lugar de 500 páginas el libro habría aparecido con mil y no corren tiempo para el libro de mil páginas. Tampoco sería, yo creo, desde el punto de vista narrativo lo más apetecible. Has dicho hasta en dos ocasiones en tu primera exposición que esto te lo debías a ti mismo, a tu pluma periodística. ¿Este libro quién lo ha escrito? ¿El Juan José Tellez autor, el periodista, el amigo? Un compendio de los tres. Lo de amigo yo lo pongo en cuarentena, porque, vamos a ver, yo tenía una relación más o menos cercana a Paco, pero Paco era muy celoso de sus amigos, de su intimidad, de su privacidad. Precisamente ayer murió uno de ellos, Antonio Quirós, que hoy ha recibido sepultura en Algeciras, que arrastraba un largo cáncer y era un amigo que le seguía desde la infancia, como muchos otros, como Solín Marín, como Vitoriano Mera, como muchos otros después sobrevenidos, que sí formaban parte de ese círculo más próximo. Yo era un periodista, un tanto con la guasa de la familia, de vez en cuando me llamaban el intelectual. Cuidado que viene el intelectual, vamos a comportarnos como buenas personas. Y bueno, de alguna manera esa proximidad me abrió las puertas a poder entrevistarlo con relativa frecuencia, que es ya un privilegio. ¿Esa complicidad que estableciste con él, que era con Paco de Lucía o con Francisco Sánchez Gómez? Yo creo que era con los dos. Había momentos en que era Paco el que necesitaba hablar y otras veces era Francisco. El que me decía, la guitarra es una hija de puta la de texto, era Francisco Sánchez Gómez. El que me decía que era perfeccionista hasta la médula y que su mejor disco hubiera sido el que hubiera empezado a grabar con 10 años y hubiera terminado de grabarlo con 80, era Paco de Lucía. Una persona que, tal y como tú has descrito en alguna de las entrevistas o en la exposición, cuando presentaste el libro, que no quería verse atrapada por todo lo que rodea la fama o al estrellato de la figura de Paco de Lucía, no quería ser el personaje, quería seguir siendo esa persona. ¿Fue consciente en algún momento de la grandeza de su creación, de su universalidad? Sí, lo que pasa es que él dirigía esa grandeza hacia sus colegas. Él componía y tocaba fundamentalmente para los flamencos y fundamentalmente para los guitarristas. A su compadre Vitoriano Mera, cada vez que terminaba una actuación y le estaban entre bambalinas y lo aplaudían y el público estaba encendido, cuando él iba al backstage le decía a Vitoriano, otra vez los engañamos. Él no dirigía su música hacia el público en general, que por supuesto lo celebraba y a él le encantaba que tuviera la repercusión que tenía. La dirigía hacia los guitarristas, hacia esos guitarristas que cuando aparecía un disco de Paco estaban hasta tres meses temerosos de tocar la guitarra porque pensaba que no iban a estar a la altura, de donde había vuelto a dejarla el maestro. Esa complicidad se extendía también a los flamencos, a los cantadores. Él siempre dijo que a él le hubiera gustado ser cantador, pero era tan tímido que se escondió detrás de la guitarra, detrás del burladero de la guitarra. Y hacia el baile también, porque desde Antonio Gades a muchísimos otros bailadores, Sara, Farru en su última etapa, Joaquín Grilo, Manolito Soler, que en paz descanse, era también su mundo. Él solía incorporar a sus sextetos el baile porque también percibía eso. Y siempre dijo que no había dejado de ser flamenco nunca. Él había frecuentado a los músicos de jazz, había aprendido mucho del jazz, había aprendido mucho de volver a visitar a los clásicos que habían reinterpretado el flamenco, como Manuel de Falla, como Joaquín Rodrigo, como Isaac Galvénis, pero él siempre volvía al flamenco. Así grabara con Brian Adams, así tuviera un concierto con Carlos Santana, o así coincidiera en Tokio, en un plató de Madrid con Ravi Shankar. Su patria era el flamenco y a esa patria volvía siempre de forma recurrente. Ahora te pregunto sobre alguna relación con alguno de los flamencos, con algún guitarrista, con algún cantador, evidentemente, pero quiero ahondar un poquito en esa timidez. Esa timidez que atesoraba, que era propia de su carácter intrínseco, ¿crees que fue una rémora en su proyección? ¿Podría haber alcanzado Mayores Cotas si hubiese querido? ¿O al revés? ¿O fue incluso un trampolín exponencial para que su creación fuese más lúcida? Yo creo que es complicado que llegara Mayores Cotas. Él es uno de los grandes músicos, no solo del siglo XX, sino de la historia. Y desde luego basta con poner el pie en cualquier país del mundo para comprender que uno de los iconos de esa supuesta marca España es Paco. Ya estés en Tokio, en Hamburgo, o en Washington DC. Paco es un pasaporte sin fronteras. La música con él no necesitaba avisado. Esa timidez de alguna manera reforzó su soledad. Paco es una persona que ha pasado mucho tiempo solo componiendo, solo dialogando con esa guitarra, que era una forma, a fin de cuentas, de dialogar consigo mismo. Da la sensación como que a partir de cierto momento de su vida, aquel niño llamado Francisco Sánchez Gómez mutara en guitarra y, de alguna manera, la guitarra se convirtiera en parte de sí mismo. Yo creo que Paco reviste muchas dimensiones casi chespirianas de tragedia, de personajes de chespir, ese enfrentamiento entre la persona y el personaje es muy interesante. Pero yo creo que la timidez le llevó a ese recogimiento imprescindible para la creación, pero también a la vida familiar, a esa búsqueda de espacios donde no fuera conocido. Quizás ese amor hacia México se basa en gran medida porque en México, en Yucatán, en la costa de Cancún apenas tenía relevancia pública como lo que era, porque allí el flamenco o la guitarra no interesaba tanto. En Palma de Mallorca, donde residía durante los últimos años, podía permitirse el lujo de ir a un mercadillo a comprar ropa o baratija. Eso difícilmente hubiera podido lograrlo en Andalucía o incluso en Madrid. Pero echaba de menos su tierra. Sí, mucho. Y además él la llevaba encima siempre. Recuerdo una gira que se la pasó toda la gira de que abarcó como veintitantos países con una gorra que ponía Algeciras. Él era, él buscaba no tanto una tierra sino una memoria. Él probablemente lo llegaba a decir, una noche se fue con Quiroz, con su hermano Bori, con otros amigos de Algeciras, de Copas por la noche de Algeciras, y ya no reconoció la ciudad a la que él estaba acostumbrado porque había cambiado. Él buscaba la patria profunda de los artistas que es la infancia. Y buscaba aquel territorio hasta cierto punto ingenuo, de estrecheces económicas, pero de una inmensa alegría en la que podía congeniar la posibilidad de jugar al fútbol en la calle, que es algo que siempre mantuvo como una afición, hasta poder encerrarse en un cuarto a aprender ese extraño instrumento que según su padre le iba a servir como para poder ganarse la vida y al final le sirvió para ganarse la gloria. Es Algeciras y esa Andalucía en la que él echaba de menos. Él le encantaba viajar, buscar lugares de Andalucía en donde poder resguardarse, sin los focos de un concierto, aunque también le daba mucho canguelo la percepción de algunos críticos sobre su obra. No se sentía a menudo bien tratado. Recuerdo una vez que él tuvo un accidente practicando submarinismo en la costa de Providencia, en Colombia, y estuvo a punto de perder un dedo. Vino a Sevilla a actuar, creo que fue en el auditorio, y todavía no tenía el dedo suficientemente fuerte y no fue un concierto memorable, fue un concierto digno pero no memorable. Las críticas no fueron buenas. Él se fue de gira con el sexteto, fue el último año del célebre sexteto, a finales del siglo XX, y cuando volvió a intervenir, no, perdón, era ya con el nuevo grupo, era ya con cositas buenas, cuando volvió a actuar a la Malagueta, en la Vinal de Málaga, yo estuve también allí, y era un bicharraco, el fosforito, estaba sentado a mi lado, me decía, está tocando como cuando me tocaba a mí con 20 años de edad. El secreto, ¿cuál fue? A partir de aquellas críticas recibidas por Sotomayor, estuvo, según me contaba Dani de Morón, se ha pasado ensayando toda la gira por Europa, a las cuatro de la tarde se ponía a tocar la guitarra y no lo dejaba hasta que empezábamos la actuación, hasta reforzar el dedo. Tanto le influía la crítica que le viniera de su tierra, por mucho, por más que él dijera y reconociese que solo aquellas críticas que estaban asentadas en la razón y que le enseñaban algo sobre la música, eran las que aceptaban, las críticas gratuitas no. O sea, que Andalucía seguía siendo su casa, su lugar de recogimiento y su lugar de inspiración. Seguía siendo lo todo. Absolutamente, la mayor parte de los temas de Paco son topónimos andaluces, y especialmente del campo de Gibraltar. Dos últimas preguntas antes de que se incorporen los tertulianos, y ya evidentemente abrimos el coloquio sobre este libro. Relación, en concreta, con dos personas, dos personas muy conocidas, con Camarón de la Isla. Hubo muchas intoxicaciones que tú desmontas precisamente en este libro, ¿no? Sí, bueno, en Camarón lo que hubo es una hermandad absoluta desde que se conocieron. Ellos eran, fueron en cierta medida nuestros Beatles, nuestros Lennon y McCartney del flamenco. En la misma época se conocieron en el mágico año del 68, y primero grabaron nueve discos juntos de la mano del padre de Paco como productor. Camarón se independizó después, se casó, salió de la férula del padre de Paco, que era un hombre severo, un hombre muy disciplinado, y grabó aquel maravilloso disco titulado La leyenda del tiempo, en la que no intervino ni Paco ni nadie de su familia, pero después volvieron a recobrar de inmediato esa relación con Como el agua, y se mantuvo hasta el último disco, el último disco de José, Potreo de rabia y miel, en donde la figura de Paco es imprescindible para la creación de ese disco. Después hubo un problema derivado de un malentendido en torno a los derechos de autor. Pino Saglioco en aquel momento pensaba que Camarón tenía potestad sobre los derechos de autor, había un mercado de compra-venta de derechos, y realmente Camarón lo que tenía era acceso a los royalties de sus discos, pero no a la autoría, que la autoría correspondía a muchas otras personas, que menos quizás a Paco, más a su padre, a su hermano Pepe, y autores tan diversos como Diego Carrasco, Ricardo Pachón, Kiko Veneno, Omar Quellam, Miguel Hernández, Juan Luis Guerra, todos los que había interpretado Camarón, Antonio Machado, Jean Manuel Serrat, había todo ese amplísimo abanico. La autoría en nuestro país es una cosa y los derechos de royalties discográficos es otra. Aquellos no lo supieron interpretar en su momento y corrió la especie de que Paco y su familia habían robado a Camarón, cuando es una absoluta calumnia, infamia y está más que demostrado. Bueno, se nos ha comido el tiempo, así que vamos a publicidad y te dejo la pregunta pendiente. ¿Cuál era la relación con una persona tan antormentada en la creación como era Manolo Sanlúcar? Habla con nadie. Venga, unos minutillos y volvemos. ¡Gracias! 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 Paco de Lucía, el hijo de la portuguesa, y nos acompaña, como acaban de ver, y nos viene acompañando desde el principio del programa, Juan José Tellez, autor del libro, a quien le dejamos pendientes a preguntas de su relación con Manolo Sanlúcar. Bueno, Manolo y Paco fueron compadres, lo cual dice mucho. Había un lazo de amistad que iba más allá de la amistad, que iba hacia el ámbito de la familia. Fueron dos guitarristas de excepción, tanto en su virtuosismo como en su creación como compositores. Lo que ocurre es que sus ámbitos de composición fueron muy diferentes. Paco era una búsqueda de la melodía y del ritmo, fundamentalmente, y una transformación vertiginosa del flamenco hacia otros rumbos, hacia otras culturas, pero sin dejar de ser flamenco en ningún momento. Y la aventura, la búsqueda de Manolo se centraba en un viaje casi milenario. El empeño fundamental de Manolo era entroncar el flamenco con las tradiciones de la música grecolatina del arco del Mediterráneo, más allá de las aportaciones que culturas tan importantes como la gitanas que llevaron a cabo a partir de la llegada a España, junto con otras culturas presentes en Al-Ándalus. Manolo se ha centrado en esa búsqueda de un discurso identificando el flamenco como lo que es con música, más allá de todos los epítetos más o menos poéticos o tópicos al uso, y su empeño es formidable. Hay otra diferencia fundamental, el ADN de Paco de Lucía está presente prácticamente en casi todos los guitarristas de su generación y los posteriores, pero Paco de Lucía no tuvo discípulos directos. Manolo sí, Manolo sí pensaba que la guitarra, y piensa, que la guitarra tiene que enseñarse, tiene que ser una especie de carrera de relevo, y por eso ha cuidado siempre mucho la educación, la transmisión de ese conocimiento. ¿Colaboraron de alguna manera? Sí, colaboraron en distintas ocasiones, por ejemplo en Pantalla Grande, lo tuvimos juntos en la película sevillana de Carlos Saura, en muchas ocasiones, vamos, de hecho, más allá de los escenarios, que en los que se vieron con cierta frecuencia no llegaron a hacer ninguna gira al completo junto, pero sí coincidieron en distintos escenarios, en distintas grabaciones, con su hermano Isidro, por ejemplo, Paco de Lucía, tuvo una relación también estrecha con el Isidro productor, de cuya mano va, por ejemplo, la última película que rueda Paco, que es flamenco, flamenco de Saura, la producción artística corría a cargo de Isidro, que fue quien lo trajo hasta aquí a Sevilla para rodarlo. Y bueno, esa relación con padre se centra sobre todo en que Manolo bautiza a Curro, al hijo de Paco, en 1983, y se celebró en la casa de Manolo, en Sanlúcar, en aquella ocasión, y bueno, Curro es hoy Curro, Curro Sánchez, el autor de esa maravillosa película documental titulada Paco de Lucía, la búsqueda. Bueno, pues se incorporan a esta entrevista Antonio Abendaño, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver la bienvenida a Malia Bulnes. Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido, Paco Morón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángela Cañal. Hola. Todo vuestro. A ver, Juan José, buenas noches. Buenas noches, Malia. Por empezar, por el principio, yo que soy muy ordenadita, me da la sensación que hay una, a mí me ha parecido que hay una intencionalidad extrabiográfica en el arranque del libro, que me parece muy interesante. Te acercas a las Algeciras del año 36 con el padre de Paco de Lucía en un calabozo casi a punto de ser fusilado, y la madre, esa Lucía, la portuguesa, peleándose de despacho en despacho, por intentar sacar del atolladero al padre. Yo creo que más allá de que sea una licencia literaria y una intencionalidad política clara, una reivindicación histórica, casi que me aparece una declaración de intenciones, que sobrevuela el que hubiera pasado si se comete ese crimen y se fusila el padre Paco de Lucía y nos quedamos sin ese genio. Yo no sé si es ser político tenerle una cierta antipatía a las guerras civiles, yo creo que eso tendría que ser estrictamente humano. Yo lo que quería reflejar en ese arranque, la voluntad de supervivencia de los padres de Paco, creo que me parecía que era el retrato de dos personas que no habían tenido ningún tipo de repercusión pública durante la República en Algeciras, que se habían limitado a casarse por lo civil, como decía su hija María, en aquella época si se casaban por la iglesia los apedreaban, y que manifestaban una voluntad de supervivencia a pesar de los pesares, huérfanos desde muy niños, supervivientes a esa guerra, pero tampoco ocultos, por ejemplo, que la madre de Paco pensó en abortar con Paco, incluso vio a una extraña, una especie de bruja local que tenía y administraba bebedizos para eso. Yo estoy por supuesto a favor del derecho a decidir de las mujeres y no quiero que se utilice eso de forma política o artera para decir hay que ver que Paco estuvieron a punto de abortar lo que malo es el aborto. Creo que era honrado contar ese suceso, es decir, Paco viene de una familia de convicciones relacionadas con la izquierda, de convicciones sobre todo relacionadas con la supervivencia y con la búsqueda de la vida más allá de todo, y quería contar algo que me parecía honrado hacer, aquella historia que me refirió María cuando vivía y que por supuesto no coincide para nada con mis parámetros políticos. También lo del cuartel donde estuvo encerrado el padre de Paco me venía bien desde un punto de vista casi poético por el hecho de que es uno de los lugares que se barajan ahora para instalar el futuro conservatorio de música Paco de Lucía. Me parece una paradoja tremenda que aquel cuartel en donde estuvo a punto de perder la vida el padre de Paco y por lo tanto Paco, ni Ramón, ni Pepe, ni Antonio habrían nacido, sea ahora o vaya a ser el conservatorio que lleve el nombre de Paco. Cuentas eso, y antes hablabas que has retratado un poco a Paco de Lucía como un personaje de Shakespeare, pero dicho esto parece también un personaje de Dickens, ese niño que es capaz de sobrevivir en unos ambientes absolutamente hostiles. No sé cuántos personajes de Dickens hay en el Paco de Lucía niño. Hombre, ya absoluto, es una suerte de Oliver Twix, de De Visco Perfil, más de De Visco Perfil que de Oliver Twix, se aproximan más a ese perfil. Efectivamente es un niño de suburbio que crece en una ciudad en donde hay dinero hasta legal, porque hay no solo el dinero en una época muy crítica en Algeciras, como en la posguerra, no solo está el dinero del contrabando, del estrapelo, con Gibraltar, con Marruecos, sino que está la pesca. Los exportadores de pescado cierran los tratos con sus compradores como se cerraban en la Andalucía agraria, en los tratos de los ganaderos, en las tabernas por la noche, en los cabarets, al rebufo del flamenco. Había muchos cantadores, faltaban guitarristas, y el padre, aquel superviviente, pensó, este es un buen instrumento para que mis hijos se ganen la vida, una especie de curso de formación profesional, pero sin irregularidades ni fondos europeos. Algo muy pedestre, muy familiar. Lo que pasa es que le salieron dos genios, uno en el cante, Pepe, otro en la guitarra, Paco, y un virtuoso y un personaje al que yo le tengo muchísimo afecto en la memoria, que fue Ramón, el otro guitarrista. Has hablado, Juanjo, de la trayectoria progresista, de convicciones de izquierdas de Paco y de su familia, pero me han dicho que él dijo en algún momento una frase, dice yo dejé de decir que era de izquierda cuando gané el primer millón. ¿Esa frase se puede interpretar como un rasgo de timidez o qué tenemos que interpretar de él? No, no, de vergüenza de clase, de alguien que asume que se está desclasando, que ya su mundo no es el de los supervivientes y por lo tanto ya no quiere presumir de ser de izquierda, porque relaciona las convicciones de izquierdas con la supervivencia, con la clase trabajadora, con el proletariado. Él lo que dice no es que deje de ser de izquierda, sino que ya no dice en público que es de izquierda. En plena transición, en el año 76, en febrero del 76, en un programa que conducía Jesús Quintero, le preguntaron por sus convicciones políticas, acababa de morir Franco, y él aparte de arremeter contra la guerra civil, dijo que le parecía una estupidez, le contestó que él no tenía muy claro sus convicciones políticas, pero que a la hora de tocar la guitarra solía decirse que la derecha, que la izquierda, la mano izquierda se refería, la izquierda piensa y la derecha ejecuta. Por esa frase, meses más tarde, en Gran Vía, en Madrid, le pegaron una paliza a un grupo de guerrilleros de Cristo Rey. Él siempre tuvo muy claro eso, pero no fue una persona, yo creo, que quepa encasillarlo en un partido. Él admiraba mucho, por ejemplo, a Felipe González, pero tuvo contacto también con Enrique Tierno Garbán. En su última etapa no veía muy bien todo el proceso de secesión de Cataluña o de esa ruptura de España. Era una persona que leía mucho, que le interesaba mucho la política y le interesaba mucho la vida y procuraba siempre formarse una opinión propia. ¿Qué es lo que había de Francisco Sánchez en Paco de Lucía? ¿Qué es lo que él siempre mantuvo, permaneció en él y qué tipo de relación mantenía con su familia una vez que ya es el gran Paco de Lucía? Bueno, con sus padres mantuvo la relación que todos tienen con sus padres o que todos tenemos, esa especie de tensión entre el afecto y la ternura y la necesidad de independencia y de vivir en mundos que sean incompatibles pero separados. Y eso a veces siempre, creo que a todos nos provocan o nos han provocado roces en algún momento de nuestra vida y él también. Pero siempre con los padres mantuvo una relación de fidelidad absoluta hasta el final y con los hermanos. Era una familia, de alguna manera lo define muy bien Pepe, era una especie de familia siciliana, para lo bueno y para lo malo, una familia muy pasional y en una familia muy pasional cabía desde el abrazo estrechísimo al mosqueo y a disgustos ocasionales. Pero esa fidelidad de la sangre la mantuvieron siempre, sabían que formaban parte del mismo barco. Hay una cosa curiosa, freudiana casi, como ellos mismos dicen, que de todos los hijos de la familia de los hermanos de Paco, los únicos que son guitarristas son los hijos de los que no eran guitarristas. Es decir, Antonio, el hijo de Antonio Sánchez, que nunca ejerció profesionalmente como artista, José María y José María Bandera, que es el hijo de María Sánchez, quien tampoco fue artista, aunque tenía mucho arte encima, como todos ellos, y Pepe, el hijo de Pepe, el cantaor, que también es guitarrista, el hermano de Malú. Pero el resto no, Curro no es guitarrista, las hijas de Paco, no sabemos si Dieguito es más chico o Antonia van a hacerlo, pero desde luego Lucía y Casilda no lo son, ni Ramón, el hijo de Ramón, que empezó a tocar la guitarra, pero no siguió por ahí. Pero siempre Paco mantuvo una relación muy estrecha con su familia, aún en la distancia. Yo creo, Juanjo, que tú le sacaste a Paco de Lucía, que parece que no era un hombre muy dado a entrevistas, seguramente el mejor titular que se le ha sacado, que era aquel de público, que es verdad que es un poco procaz, pero bueno, que él decía, la guitarra es una hija de puta, además con esas palabras. ¿Cuál era la relación de Paco de Lucía con el instrumento? Porque daba la impresión de aquellas declaraciones, en fin, que era algo distinto, era algo más que un instrumento. No sé cómo vivía esa relación, la percepción que tú tenías. Pues mira, aparte de las comparaciones con Shakespeare y con Charles Dickens, a mí esa relación se me antoja, esa relación de amor-odio que sienten los superhéroes de la Marvel con sus superpoderes. Los problemas de Spiderman con sus poderes arácnidos dan la sensación como si Paco tuviera, lo comentaba antes con Fernando, como si la guitarra fuera una prolongación mutante de la persona de Paco y esa percepción termina provocándole conflicto. Yo creo que le ocurre a casi todos los guitarristas. Los guitarristas son en gran medida los intelectuales del flamenco porque tienen que aprender una técnica para desarrollar su talento. No quiero decir que los bailadores no desarrollen esa técnica o que los cantadores no la desarrollen, pero los tocadores tienen que hacerlo con algo que no forma parte de su cuerpo, algo con lo que tienen que relacionarse, un instrumento externo. Para eso no solo tienen que madurar como artistas, sino también establecer un diálogo nutricio con la guitarra. Los bailadores tienen que aprender a bailar, tienen que saber coreografía, etc. Los cantadores tienen que educar la voz, pero relacionarse con algo ajeno a lo que es tu propio cuerpo, eso solo lo hacen los tocadores y quizás por eso en muchos casos fueron casi siempre los contables de las compañías de flamenco porque eran los que tenían conocimientos de alguna manera convencionales porque habían tenido que adiestrarse en el uso de la guitarra. Es verdad que... Perdón. No, que llama la atención, bueno, por lo menos para los que somos simples mortales y envidiamos esa capacidad creativa, ese talento. Uno piensa que ese talento tiene que conducir a la felicidad cuando tienes la oportunidad de demostrarlo. Y de la frase que ha dicho Antonio y de entrevistas que yo le he escuchado a él y cosas que he leído, la relación era de absoluto una sensación de tormento. A veces van a decirle oye, déjalo si quieres, no sé si lo pasas tan... Que realmente lo que manifestaba era un sufrimiento muy grande en el proceso creativo. Hombre, pero Paco era sobre todo yo creo que una persona muy vitalista y las personas vitalistas creo que saben que hay un yin y un yang, por ponernos orientalistas, que la alegría lleva un reverso de tristeza y que la pasión por algo también puede llevar a una cierta ansiedad previa. Y Paco yo creo que digería muy bien eso. Yo lo he visto atormentado por un proceso creativo, pero lo he visto disfrutar de una nocturnidad y alevosía tremendo. Me acuerdo una vez cuando yo era chico y nos metimos en un bingo en Madrid con todo el sexteto y nos lo pasamos haciendo el chorra de una forma absolutamente genial en algo tan convencional como ir al bingo. Paco le sacaba mucho, disfrutaba mucho con todo lo que hacía y se angustiaba mucho con todo lo que hacía. Tenía muchas contradicciones porque era una persona con mucho corazón y con mucha razón y usaba a ambos con más frecuencia que el resto de los mortales. A mí me parece también que el libro tiene cierto tono nostálgico. No sé si es así, Juanjo, por ciertos territorios perdidos. Y hablo desde los emocionales, de la infancia, al propio territorio de Algeciras. Hablas tú ahora de la anécdota del bingo y también cuentas en el libro una vez que se llevan de juerga a Paco en Algeciras y se frustra porque no reconoce la ciudad. No sé si cambian los paisajes o cambia el entorno cuando uno se convierte en un genio. Cambia más todo lo que te rodea que tú mismo, cambió más todo lo que tenía Paco Lucia alrededor que él mismo. También me hace mucha gracia algo que un escritor de Algeciras espléndido llamado Juan Luis Romero Peche ponía en los libros a título biográfico. Nació en la desaparecida ciudad de Algeciras y la Algeciras de la infancia de Paco y la Algeciras de mi infancia o la de Juan Luis Romero Peche no es la Algeciras de hoy. Era una Algeciras que mantenía un urbanismo diferente y que crecía exponencialmente desde el punto de vista demográfico en 10, 15 años de una manera brutal. Duplicó la población eso supuso un proceso especulativo y un cambio en el paisaje urbano terrible. La Algeciras de que buscaba Paco no era necesariamente Algeciras era la memoria de la infancia era la búsqueda de aquel niño que en cierta medida no fue porque tuvo que estar aprendiendo a tocar la guitarra en lugar de jugar más tiempo al fútbol con sus amigos de la calle. Esa Algeciras mítica era la que buscaba una especie de Ítaca que ya no estaba en ningún lugar y que él recorraba ratos. Es curioso, uno de los últimos viajes a Algeciras fue meses antes de morir cuando estaba en gira con su nuevo grupo por Andalucía, estuvo en Marbella, fueron al cementerio de Algeciras a enseñárselo a Gabriela, a su viuda y a sus hijos, a enseñarle dónde estaban enterrados sus padres, su hermana María y su hermano Ramón y a decirle que él, si alguna vez moría, le gustaría ser enterrado allí, en aquel cementerio marino, porque quizás era uno de los pocos espacios que no habían cambiado en la ciudad, que mantenía todavía el hálito de lo que fue la infancia de Paco y la de muchos otros algecireños. Juanjo, habitualmente, al final de cada programa emitimos una columna, tú lo sabes bien, porque el colaborador de este programa los lunes siempre lleva a la firma de Fernando Santiago. En esta ocasión vamos a hacer una afición, lo vamos a adelantar, porque creo que va a dedicar a ti. Conocí a Juan José Tellez hace ahora 40 años. Frecuentábamos ambos los grupos que estaban en la iglesia de Santo Domingo, entonces germen de mucha actividad de todo tipo, cultural, política y de toda la naturaleza. Entonces, Juanjo Tellez formaba parte de un grupo de música folk, que era lo que se llevaba en aquel momento. El grupo de Juanjo Tellez tenía por mal nombre sin nombre, que luego parece que ha sido también el título de una película. He conocido y he tratado muchísimo a Juanjo Tellez y tenemos una relación basada en el respeto y en el sentido del humor. He viajado con Juanjo Tellez por el mundo entero. Hemos estado en Estados Unidos, en México, en Perú, en Argentina, en Filipinas. He compartido miles de anécdotas y situaciones con él. Algunas de ellas forman parte del acervo colectivo del grupo de gente que hemos estado haciendo estos documentales para la diputación. Como cuando llegamos a la ciudad de Bristol, en el Reino Unido, y él que había escrito un poema que decía viejos muelles de Bristol, oíd mi corazón amotinado, conoció esos viejos muelles en aquel momento. O cuando le pusimos por mal nombre el poetita, ya que en Cádiz era conocido por el poeta y de allí en Estados Unidos a convertirse en The Little Poet fue solamente un paso. Aprendí a conocer que odia el pollo y que no sabe nadar, motivo por el cual le tiene bastante respeto al mar. Hemos tenido una relación íntima que mantenemos con el paso del tiempo. Me parece un tipo extraordinario, divertido, un magnífico escritor, un grandísimo reportero y le deseo lo mejor. No he leído aún su libro sobre Paco de Lucía, pero compartí con él entrevista y viaje a México para entrevistar al genio de la guitarra nacido en Algeciras. Estoy absolutamente convencido que será un magnífico libro, bien escrito, divertido, ameno y documentado. Así que le deseo a Juanjo lo mejor y lo único que le puedo decir es aquello que él repetía a lo largo de un extenso viaje por los Estados Unidos. Say your name and your responsibility. Casi que podría escribir un libro sobre ti, Fernando Santiago. Sin duda alguna y yo sobre él. Cuarenta años son muchos años. Muchos años. Bueno, nos quedan dos minutillos, no sé si alguien quiera apuntar a alguna pregunta. El tema de que parece que era un cantador frustrado, ¿no? Paco de Lucía. bueno, siempre dije eso, que era un cantador que hubiera gustado cantar, pero era tan tímido que se escondió detrás de la guitarra. Bienaventurada sea la timidez porque cuando empezó a grabar, porque quizás no encontraba aquella especie de ventrílogo que fue Camarón para su concesión del cante, se atrevió a cantar él mismo en el disco Lucía dedicado a su madre y a Camarón en su muerte. Llegó a grabar y a cantar como, según decía su hermano Pepe, como un rucho apaleado por el viento de tarifa, pues realmente Paco tenía un conocimiento de la armonía tremendo, entona el cante muy bien, pero la verdad cantaba, como decía Fernando Quiñones de sí mismo, con poquita voz pero desagradable. ¿Cabe una pregunta? Juan, cuando hablábamos antes de los paisajes del flamenco también han cambiado mucho y casi que nos cuesta encontrar referentes vivos cuando pensamos en referentes del flamenco instintivamente miramos al círculo, nos va a costar mucho encontrar un sucesor de Paco de Lucía y en un momento en el que yo creo que ahora hay unas nuevas generaciones de guitarristas estupendos, desde los más jovencitos Dani de Morón a las generaciones intermedias con Miguel Ángel Cortés o ya los grandes como Paco Cepero pero de la dimensión universal de Paco de Lucía encontraremos un flamenco pronto. Juanjo, 30 segundos. Lo mejor del flamenco es que no es una monarquía es una república y hay mucha gente que puede llegar a ser presidente de esa república en distintos ámbitos no hace falta reyes. Juan José Tellez muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte con este libro. Gracias a vosotros, a vosotras. Venga, hacemos una pausa y volvemos y analizamos la actualidad del día. Después de la entrevista con Juan José Tellez autor del libro Paco de Lucía el hijo de la portuguesa abrimos ahora tiempo de tertulia en compañía de Amalia Bulnes de Antonio Avendaño de Paco Morón y de Ángela Cañal y en primer lugar hablamos del paro de esa buena noticia que hemos tenido en el mes de marzo 10.700 parados menos en Andalucía y lo que puede ser más importante el número de afiliaciones a la seguridad social casi 45.000 el pasado mes de marzo. Andalucía por tanto lideró la bajada del paro y también la creación de empleo. Ha habido muchísimas valoraciones de la Junta rogándose el éxito del gobierno central y del Partido Popular diciendo que esto es gracias a la recuperación económica propiciada auspiciada por el gobierno central del Partido Popular y por otra parte los sindicatos alertando del empleo precario y temporal que se está creando. Por tanto hay muchísimas valoraciones pero hay un dato objetivo 10.700 andaluces consiguieron un empleo el pasado mes de marzo y 44.000 están inscritos en la seguridad social. Antonio Mendaño. Bueno yo creo que el diagnóstico es parecido al que hemos dicho en otras ocasiones. Primero una consideración previa que a veces los líderes no sé si tengo la impresión de que nos toman un poco por tontos a la gente yo he oído y lo recordaréis cuando ha habido datos malos en Andalucía el Partido Popular ha dicho que eran por las políticas de la Junta que obviamente no lo eran y ahora cuando son mejores dicen que por las políticas del gobierno no por las de la Junta que tampoco obviamente tampoco es por ellas de manera que yo creo que tendrían que ser más cautelosos o por lo menos más respetuosos con la inteligencia de la gente pero luego sobre los propios datos lo que venimos diciendo que es verdad que hay más afiliaciones a la seguridad social pero que tenemos que preguntar cuánto cotizan y las cotizaciones están a la baja porque son contratos parciales y al final el resumen es que con ese tipo de empleo que se crea la gente no puede construir su vida no es verdad la gente que empieza no puede hacer un proyecto de vida con el empleo que se crea y eso no lo hemos resuelto además otro de los problemas que se ha dado es el que ya son cada vez más los parados que no tienen ninguna prestación así que es verdad que ha aumentado el número de empleados pero también ha aumentado el número de parados que se han quedado sin prestación y eso es un mal que realmente para la sociedad es entrar en un bucle o sea en realidad lo que estamos impidiendo es que muchas familias puedan tomar oxígeno y puedan salir de la situación en la que se encuentran además de ese trabajo precario ese empleo precario que se está creando que no da lo suficiente para salir adelante o para empezar el camino de nuevo y sobre todo que no marca una tendencia yo he estado mirando hoy la evolución o la curva de la evolución del paro en los últimos meses y es una absoluta montaña rusa como además se crea en un sector parasitario por decirlo de alguna manera que es el de los servicios porque por este orden ha descendido el paro en el sector servicios en el campo y en la construcción pues claro cuando baja el paro baja en picado y cuando sube pues también en diciembre cae el paro la época de navidad de una manera estrepitosa y luego vuelve vuelve a ascender muchísimo entonces no hay no hay una tendencia sobre la que analizar más allá de la propia estacionalidad de que no son empleos fuertes y de que por seguir un poco con la frivolidad de las valoraciones políticas de uno y otro lado Andalucía está tirando el carro pero bueno viendo dónde se crea el empleo y en el tipo de sectores pues no hay industria yo echo de menos ese modelo productivo del que tanto se ha hablado y que yo no lo veo materializado la verdad A mí lo que me pasa con las cifras del paro y partiendo de que siempre es mejor 10.000 personas menos apuntadas al INEM eso evidentemente va a ser siempre mejor que 10.000 más es que ya cada vez tengo la impresión de que las cifras nos dan menos información o no nos dan toda la información no sé si habría que reformular cómo se hacen este tipo de estadísticas porque claro te dicen 10.000 personas dejaron de estar en paro en marzo bueno 10.000 personas estuvieron en algún momento empleadas en marzo que pudo ser como esta mañana escuchaba en la SER un hombre que estuvo de figurante durante 12 horas en un programa de televisión o en una película de cine ese hombre ya no estuvo apuntado al paro en el mes de marzo eso es que en Andalucía o en Madrid donde fuera este hombre ha bajado el paro en una persona esa persona no le ha cambiado la vida ni casi nada durante este tiempo entonces igual que la prima de riesgo no define que a España le va bien es un dato aislado yo ya no sé estos datos del paro si nos están contando de verdad la realidad del empleo en España yo creo que poner el foco en lo que decía precisamente Antonio Mendaño al principio sobre ese ritual de lo difícil que es como decía la pregunta inicial del programa ¿por qué cuesta tanto convocar el hombre de lo común cuando se habla del paro? ¿por qué todos los partidos se arrogan el éxito exclusivamente cuando son buenos datos de un mes y sin embargo arrojan a la cara del adversario malos datos del paro ¿por qué cuesta tanto? Sí no lo sé porque es en fin yo tiendo a pensar que aunque no no esté esa idea en ellos veo una falta de respeto en esas afirmaciones ¿no? veo falta de respeto porque en fin los datos son los datos lo que decía Ángela tiene interés en el sentido siguiente cuando hacemos la comparación y decimos estos son los mejores datos por ejemplo desde 2001 o desde hace cuando empezó Susana Díaz la campaña tuvo los peores datos así se escribió del paro en los últimos 14 años y ahora va a empezar la nueva legislatura con los mejores datos del paro de los últimos 10 años entonces es tan frívolo establecer ahí en medio un análisis real y además los datos del paro en Andalucía siempre han sido un elemento o sea un arma política siempre se ha utilizado de cara a dibujar a una Andalucía que siempre ha ido una serie de puntos de 10 a 11 puntos por detrás del resto de las comunidades autónomas o de la media nacional en España también un gobierno que parece que nunca ha sido capaz de bajar en estos últimos tiempos del millón de parados en Andalucía una tasa de paro que es insostenible realmente y que nos sitúa en una de las comunidades autónomas con una economía sumergida más elevada igual que no se puede hacer un análisis real de esta cifra del paro tampoco tenemos que creernos que es el paro real que tiene Andalucía pues si no estaríamos en una guerra civil o sea es que no es cierto ninguno de los datos ¿por qué? porque hay una economía sumergida en Andalucía que es bestial que es incontrolada siendo el paro motivo es verdad de batalla política yo creo que la gente es un poco más lista que esa batalla porque al final realmente en la manera en que la gente vota en Andalucía por ejemplo en las autonómicas no tiene en cuenta los datos de paro creo que porque todo el mundo intuye que las armas para combatir el paro no están en el arsenal de la Junta de Andalucía ni de la Junta de Andalucía ni de Castilla-La Mancha ni de ninguna pero quería insistir cuando se está comentando son los mejores resultados pues desde 2001 desde la fecha que queramos el problema es que en 2001 la palabra empleo significaba una cosa distinta a la que significa ahora cuando en 2001 o hace 15 años si hablábamos de precariedad si hablábamos pero ahora hablamos de precariedad pero ya de una manera brutal ya las afiliaciones a la seguridad social y los empleos las palabras son las mismas pero el significado no es el mismo y eso yo creo que eso no es culpa yo ya querría que fuera culpa de los gobiernos porque entonces los echamos buscamos otro y lo arregla pero no es verdad que sea culpa de los gobiernos es una tarea mucho más colectiva mucho más europea contra la que nosotros solos no podemos luchar o menos culpa de los gobiernos pero los gobiernos pueden estropearlo estropearlo un poquito como hombre yo no voy a decir que si sube el paro es por culpa exclusivamente de la reforma laboral que se hizo pero que de luego la reforma laboral no ha servido para remediarlo sino todo lo contrario eso también es una realidad y eso no es una opinión es un dato objetivo evidentemente también es una realidad que Andalucía no ha sido capaz de tener una industria fuerte y potente y que sea capaz de tener una alternativa al sector de servicios y al sector de la construcción hombre todo suma Paco pero si es cierto que la desprotección ahora mismo del trabajador en manos del empresario es una cosa absolutamente incuestionable con la protección que teníamos antes que ya es lo que dice Antonio ya no existen los contratos que hemos conocido es una cosa casi arqueológica sí pero el hecho de la misma curva que tú hacías referencia al tema del empleo en Andalucía es eso la falta de industria es que no tenemos ningún sector alternativo y con fuerza ni hemos sido capaces entre todos de crear ese tipo de sector aquí en Andalucía ni una apuesta definitiva por una alternativa al sector de servicios y a la construcción estamos ahí incluso poniéndonos trabas hasta con el sector minero que es una apuesta que se ha realizado firme y que puede ayudar a crear empleo pero que sin embargo no se termina ni de romper bueno pues del drama del paro a la tragedia que han sufrido tres montañeros andaluces tres montañeros españoles dos de ellos han fallecido uno tercero el tercero está recuperándose de sus heridas en un hospital de Marruecos ya han sido recuperados los cadáveres de Guillermo Virués y José Antonio Martínez serán repatriados a España en las próximas horas en los próximos días nos han comunicado pero más allá de la tragedia en sí de la que tenemos evidentemente pocos datos se despeñaron por un barranco lo que sí hay denuncias o cada vez mayor malestar por parte de los expertos de montañeros espeleólogos incluso partidos políticos familiares amigos de que se tardó mucho en actuar y de que mientras Guillermo Virués pudo matarle la montaña como decía uno de los compañeros de José Antonio Martínez sin embargo José Antonio Martínez se tardó mucho tiempo en rescatarle estuvo mucho tiempo herido hasta que llegaron esas fuerzas de rescate que precisamente lo han rescatado hoy ya cada vez después de muchos días esperando el auxilio evidentemente hay que manejar el asunto con muchísima cautela pero no sé qué percepción tenéis de lo que ha ocurrido yo creo que no vamos a acabar de saber lo que ha ocurrido me temo sencillamente porque quien administra la información es Marruecos y en Marruecos no hay mecanismos para que la prensa por ejemplo o la oposición política pueda saber con precisión qué ha pasado a lo cual se junta la otra cara de la moneda y es que las relaciones de España con Marruecos son buenas y además en las cosas importantes como la lucha antiterrorista son buenas de manera que si hay algún reproche que hacer desde la Moncloa a la gestión del rescate por parte de Rabat yo creo que la Moncloa no va a hacer ese ese ya hemos escuchado ya al presidente del gobierno saludando el esfuerzo de las autoridades marroquinas y además yo entiendo que el presidente del gobierno no haga ese reproche tratándose de Marruecos claro no quiero pensar que estos montañeros hubiera ocurrido esto en Venezuela en fin si hubiera sido en Venezuela estaríamos ante un espectáculo político lamentable ha ocurrido en Marruecos es cierto que los indicios nos dicen que quizá no se ha gestionado adecuadamente por parte de Marruecos el rescate porque han tardado demasiado demasiado tiempo pero bueno quizá es pronto ha sido demasiado demasiado porque hablan de seis días a mi me parece inexplicable el martes fue el accidente a mi me parece absolutamente inexplicable y por eso mismo casi que me cuesta pronunciarme porque no no conozco o creo que no conocemos los protocolos de actuación yo no conozco casi que los de España o sea que los de Marruecos ya me parece un asunto absolutamente difícil de saber hombre me cuesta trabajo pensar que ha habido mala voluntad o una simple dejación de bueno como son españoles o extranjeros me decía Ángela con muy buen criterio antes de entrar en la tertulia que tampoco sabemos si aquí se deja entrar a la Guardia Civil a los homólogos marroquíes en caso de que hubiera pasado aquí con unos espelólogos de su país ¿no? es todo tan difícil de analizar que yo decía tú qué impresión la mía es de estupor absoluto porque seis días son muchos días para que desde que salga la voz de alarma hasta que lleguen personal de rescate no suceda nada es verdad que no son seis días digamos desde que se los localiza hasta que se les rescata porque ellos desaparecen desde que se da la voz de alarma parece ser que sí ellos desaparecen tardan bastante en encontrarlos y una vez que los encuentran también parece que tardan un poquito más de lo deseable por supuesto en sacarlos de allí pero yo es que no sé cuáles son las condiciones no sé lo que se puede tardar no sé si el que estaba herido si lo sacan antes hubiera conservado la vida o no faltan muchísimos datos y yo entiendo que por supuesto para la familia y para los amigos pues que alguno ha hecho incluso alguna declaración bastante fuerte y hablaban de asesinato ese tipo de declaración me parece reprensible desde el punto de vista humano y quizás a lo mejor no tendríamos que ponerle un micrófono a un amigo eso es la boca caliente lo más recomendable porque yo creo que yo coincido con la presidenta de la junta en este momento lo importante es la repatriación que sea lo más rápida posible y luego que se abra una investigación más que por saber cómo se actuó allí por qué no se permitió la entrada o la actuación o la ayuda por parte de los equipos españoles que realmente eran los especialistas lo que podían haber hecho que el rescate fuera más ágil o que hubiera sido dentro de unas horas prudentes para poder conservar la vida de alguno de ellos eso la embajada española en Marruecos tendrá mucho que decir me imagino por eso digo que en este momento lo más importante es la repatriación que vuelva el que aún más tiene su vida y a partir de ahí pues se debe de abrir en cooperación con el gobierno marroquí una investigación para ver sobre todo el poder agilizar por si sucede en otra ocasión la podida colaboración o entrada de equipos españoles especialistas en el terreno yo soy escéptico me gustaría que ocurriera eso pero creo que lo veo poco probable porque seguramente Marruecos confiando demasiado a lo mejor en sus propios medios a lo mejor no calcularon bien sin duda no hay mala fe ni lo contrario pero a lo mejor no calcularon bien y no llegaron a tiempo sus medios no eran suficientes tampoco lo sabemos estoy seguro que la embajada española sí que lo sabe yo creo que sí y seguro que el gobierno español también lo sabe pero entiendo que sean muy cautelosos en el manejo de esa información si es cierto que algunos familiares se han excedido en sus declaraciones pero ha habido alguien no sé si era la madre de uno de ellos alguien que ha dicho si hubiera sido alguien mucho más importante se habría gestionado igual bueno pues es verdad que esa pregunta es razonable hacérsela bueno vamos a cambiar de asunto nos metemos en arena política y os pregunto ¿qué le pasa al Partido Popular? porque sabíamos que había una guerra soterrada entre el mayor dolor de Cospedal y Javier Arenas pero ya se ha hecho pública en las últimas horas en los últimos días y hoy el presidente del gobierno ha llamado a la unidad de hecho ha convocado mañana ha reunido a la Junta Directiva Nacional y en el trasfondo del asunto o encima de la mesa están los malos resultados del PP andaluz en las elecciones autonómicas hoy incluso la presidenta en funciones de la Junta Andalucía ha cuestionado que Mariano Rajoy haya dicho que hay una inestabilidad en Andalucía resultante de las urnas de estos comicios andaluces y que debe ser la presidenta la que debe dialogar con todos a lo que Susana ha replicado que parece ser que es el único que no se ha enterado del mandato o de la orden o del mensaje que han lanzado los andaluces precisamente tanto al PSOE como al Partido Popular se han dado cuenta todos los dirigentes de su partido menos el mismo en fin las aguas revueltas en el Partido Popular Ángela Cañal ¿qué te parece? Yo, hombre a nosotros nos interesa mucho la batalla Cospedal Arena porque bueno Arena es un líder político histórico de Andalucía y lo conocemos muy bien pero yo tengo la impresión de que este choque entre ellos dos más que una guerra es una batalla dentro de una guerra que es mayor y que tiene que ver no solo con los resultados de Andalucía sino con las perspectivas de Rajoy en toda España de cómo van a caer varias comunidades y alcaldías importantes parece del PP en las próximas elecciones y de cómo dentro del PP se está posicionando la gente en este momento de debilidad de Mariano Rajoy quizás más que más bien la verdadera guerra puede estar más bien entre María Dolores de Cospedal y la figura emergente de Soraya Santa María con Arena como un actor muy importante pero quizás no el principal No, el elemento novedoso quizás de esta última batalla es que ha sido pública ¿no? ese ha sido el elemento novedoso porque hasta ahora siempre era sorda y era soterrada y bueno pues más o menos todos los sabíamos pero el hecho de que una portavoz de Castilla-La Mancha del Partido Popular salga diciendo los perdedores de Andalucía en fin eso es disparar a dar evidentemente y además incluso no puede interpretarse como un calentón ante un canutazo sino porque luego hubo un uso comunicado del Corfeo Pepe Andaluz es evidente y en fin y tiene un poco o algo de esas bofetadas entre caballeros en tiempos antiguos un reto el inicio del reto que obligaban obligaban al duelo yo creo que aquí uno de los dos acabará saliendo mal parado es verdad que eso no podemos saberlo hasta después del 24 de mayo yo conjeturo que si si Cospedal pierde el gobierno de Castilla-La Mancha sin duda se acabará Cospedal probablemente quien no se acabará es es Arena y Cospedal se preguntará cómo es posible que ella perdiendo una vez esté acabada y Javier Arenas perdiendo tantas no lo esté porque yo creo que Arenas pese a todo tiene una madera de líder que no tienen otros políticos y por eso sigue vivo y Arenas le pasa como dijo José Caballos que tiene siete vidas y todavía le quedan muchas seguramente pero el problema de fondo yo estoy de acuerdo don Ángela no es eso el problema de fondo es que el Partido Popular está en estado de pánico porque los resultados de Andalucía en fin pronostican que pueden pasar cosas de mucha gravedad en el resto de España de manera que el problema que tiene el Partido Popular no es Juan Manuel Moreno Bonilla es en realidad Mariano Rajoy y el propio partido porque si los resultados son malos en las autonómicas realmente el partido tampoco tiene margen ya de maniobra para poder hacer un recambio en el liderazgo es un momento complicado yo no soy analista política pero aquí hay una cosa de sentido común no sé cómo lo veis vosotros qué responsabilidad real tiene Arenas en el batacazo estrepitoso del PP en Andalucía porque tenía la oportunidad de haber hecho oposición cuando por primera vez obtiene la mayoría de los votos de los andaluces y una a lo mejor también tiene muchas vidas porque lo protegen y se retira y dimite luego se queda ahí una interinidad se crea una interinidad con Zoido que tiene que compaginar mal con la alcaldía y luego se elige tarde a un líder de un perfil bajísimo no sé vosotros que trabajáis eso Arenas tendrá ahí algún tipo de responsabilidad el problema del PP ahora mismo no es Andalucía ni Juan Manuel Moreno el problema del PP desde mi punto de vista es pero es una realidad que existe a raíz de las cosas en Andalucía se han hecho mal ¿cuándo se han hecho bien? yo siempre he defendido que el PP Andaluz dentro del PP era insignificante el PP Andaluz nunca ha tenido peso ni nunca desde Madrid han analizado el PP con lo que se merecía y con la fuerza que tiene Andalucía pero a ellos les gusta reivindicar el que fueron la que se lo crea pero ha ido a impulsos de arena nunca se ha apostado por un PP Andaluz sin arenas fuera del control de arena con un líder nuevo con una persona que se cree que se lo crea que apueste de verdad por Andalucía por la sigla por Andalucía como PP como Partido Popular nunca siempre ha sido la sigla de Javier Arena y Arena ha manejado estas siglas como ha considerado en cada momento y la ha utilizado incluso para enfrentarse a otros varones a la dirección del partido él siempre ha tenido de hecho él ha seguido siendo el número 4 en la lista por Almería o sea él es diputado electo hoy por hoy en Andalucía ¿tiene sentido que Javier Arena siga siendo diputado electo por Andalucía? sí pero yo estamos ante una persona que no quiere dejar al Partido Popular Andalucía porque es su escudo es lo que él utiliza para seguir siendo y teniendo peso a nivel nacional no lo deja pero luego se ha quitado de en medio cuando no sabe recoger velas de haber hecho una oposición con la fortaleza de haber sido la fuerza más votada en las elecciones anteriores sí pero yo creo que ese reprocho que se le ha hecho Arenas a mí me parece que no es justo en el sentido de que la victoria la tuvo tan cerca el Partido Popular el hecho de no haberla conseguido yo creo que eso mataba Arenas lo que pasa es que pensaba que lo había matado de verdad políticamente pero no y de ahí en fin pues sus siete vidas y demás pero culparlo también de todo lo que le pasa al Partido Popular en Andalucía en fin que ya son mayorcitos todos ellos quiero decir pero era un Partido Popular muy tutelado es que realmente el Partido Popular andaluz nunca ha tenido una vida más allá de Javier Arenas no ya ya incluso en la época que Javier Arenas se fue y dejaba teófila y tal siempre siempre hemos sabido y hemos sido conscientes de que el Partido Popular cada vez que ha querido levantar cabezas sin Arenas Arenas se ha encargado de que no ¿por qué? porque él considera que esto sigue siendo suyo y yo creo que es uno de los grandes errores la prueba de que efectivamente es eso un poco como tú lo dices es que cuando sale este comunicado diciendo los que pierden en Andalucía nadie piensa que va con Moreno Bonilla nadie lo mira porque y por supuesto que el que ha perdido las elecciones ha sido él pero es como si no tuviera vela en este entierro y eso dice mucho del bueno él se ha inmutado en su comparecencia entre los alcaldes populares si yo tuviera que ponerle nombre a esa frase los que perdieron en Andalucía le pongo antes mucho antes la de Mariano Rajoy que era de Javier Arenas Mariano Rajoy incluso la de María Dolores Cospedal que la secretaria general del partido es que aquí ha perdido el partido popular lo que pasa es que están posicionándose están cada uno situando sus piezas de cara a la guerra que puede haber o la batalla que va a haber internamente después de las elecciones municipales y autonómicas porque realmente el partido popular se va a tener que replantear muchas cuestiones incluso no su política de comunicación como se suele llamar cuando hay un fracaso en un partido sino su política interna y su liderazgo interno porque no han tenido una secretaria general que realmente haya tenido peso y haya manejado el partido bueno nos queda poco tiempo prácticamente el justo para despedir Francisco Morón Ángela Cañal Amalia Bulnes Antonio Mendaño a los cuatro como siempre ha sido un placer muchísimas gracias buenas noches gracias mañana volveremos con el candidato electo de Ciudadanos con Juan Marín nos acompañarán a la tertulia Isabel Morillo Lucrecia Evia Raúl Limón y José Luis Losa la columna será de Mercedes de Pablo el miércoles nos vendrá aquí a este mismo plató Antonio Sán el delegado del gobierno en Andalucía y el jueves tertulia de jóvenes políticos de nuevas generaciones del PP de Juventud Socialista Juventud Comunista y de Podemos y como siempre iremos a por todas ocho 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 ocho